A continuación, Zavariedades, canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Zavariedades, canal 12, el canal de Sucre. Les he traído un tanto de lúdica, de pintura y mucho más para que todo sea acogido a nuestro entorno. Les traje como cosas para rifar y los chips en nuestro entorno para que recuperemos la nutrición. ¿Aquí no dieron pintura? Tú igual que ellos, eres una niña y estás jugando, estás pintando. ¿Cómo te sientes? Me siento súper bien porque a mí me gusta todo lo que es pintura, recreación. Me encanta todo eso, entonces me parece súper chévere hacerlo. ¿Vas a seguir llegando por acá por La Gallera con los niños? Sí, no es la primera vez porque vamos a hacer muchas veces para que estos niños sean acogidos y que seamos muy amigos. Uno de los momentos más emocionantes para estos niños y niñas del corregimiento La Gallera fue cuando un cuentaterapeuta los llevó a mundos maravillosos a través de la lectura. Quisimos aprovechar la oportunidad de estar acá con los niños para trabajar el tema de cuentoterapia y transmitir valores a través del cuento. Bueno, es un tipo de cuento, o sea, realmente trabajamos con cuentos para todas las poblaciones, para adolescentes, jóvenes, niños, estratos sociales bajos, altos. Pues creo que el cuento construye hilos que hace que uno pueda transformar. Entonces eso es lo que hacemos, usar el cuento como estrategia para que las personas salgan cambiadas. Que uno diga, este cuento me está diciendo algo. Creo que lo que ahí se está leyendo tiene que ver con mi vida. Y creo que si ahí hay una salida para lo que se lee, tal vez me puede dar pistas de cómo actuar en mi vida. Y eso es lo que hacemos, básicamente, como solamente mediadores. Esta aventura desde el corregimiento La Gallera fue apoyada de manera especial por la Oficina de Asuntos Culturales de Cincelejo. Además, por aquellas personas que diariamente trabajan alrededor de la preservación del arte y la cultura en esta bella población. Con gran éxito siguió lo que fue la jornada de la segunda Feria Cultural de la Lectura y el Libro. La cual vino siendo organizada por la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Allí, las editoriales, a través de los diferentes stands, vieron a conocer sus temáticas y todos los programas que habían venido aplicando desde sus empresas. Bueno, este libro es sobre educación, maestras afrodescendientes. Este es un libro muy bonito que se ha trabajado en convenio con otras instituciones, grandes alianzas. Entonces, la editorial, pues, precisamente participa dentro del convenio en la investigación, pero más que todo en la parte también de la edición. Pero, pues, precisamente estamos visibilizando la producción, investigación y toda la parte textual de la universidad. ¿Qué se puede rescatar de este libro de no educación y mujeres afro? ¿Están hablando de San Onofre y de toda esta cultura que ellos traen? ¿Cómo es? Claro, bueno, pues, precisamente es una cultura que queremos rescatar y que la gente conozca, ¿cierto? Cómo ha sido toda esa parte que se ha trabajado a nivel histórico, a nivel social. Entonces, esto va a recopilar toda la información y todo lo que han realizado. De esta segunda Feria Cultural del Libro y la Literatura hicieron parte activa todos los estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Todos fueron activos a la hora de adquirir nuevos aprendizajes. Teniendo como objetivo suplir algunas de las necesidades que se han venido generando al interior de la Estación de Plenitud El Socorro, anteriormente conocida como el Asilo El Socorro, se llevó a cabo una actividad solidaria durante todo el día en el Centro Comercial Huacari. Hasta aquí hicieron presencia entidades, empresas y personas del común para que esta misión se pudiera lograr y recoger el mayor número de fondos posible. Bueno, se ha acercado mucha gente a hacer su donación y muchas empresas nos han mandado, que recuerde, está la Clínica Santa María, está el Club Cincelejo, está Araújo, Segovia y Badrán, está Hernández y Hernández. Bueno, hay otros, pero la verdad que no lo retengo. Pero muchas empresas nos han ayudado y la gente de Cincelejo es bastante solidaria con nuestro asilo, siempre que siempre estamos recibiendo donaciones. Por ejemplo, para decirles algo, nosotros en comida no tenemos problema, tenemos muchísimas donaciones con una gran generosidad, sobre todo de la gente del mercado público, y ahí no padecemos realmente. Entonces, hay que reconocer eso, siempre ellos estarán en nuestros corazones y siempre los tenemos a ellos en el de los principales donantes. Pero la participación del Parque Comercial Huacari ha sido fundamental desde que está en Cincelejo. Nos han ayudado en todo, han estado preocupados por todo. Aquí han venido los accionistas, han ido a nuestro asilo. Bueno, en fin, me quedo corto en reconocer todo lo que han hecho ellos por nosotros. Bueno, de manera general, dígame exactamente cuántos abuelitos se están beneficiando. El cambio que tuvo es notorio. ¿Cuántos abuelitos se están beneficiando? En este momento tenemos 29 abuelitos, pero tenemos cupos más o menos para 50. Pero mientras no tengamos resuelto el problema económico, pues es una irresponsabilidad de nuestra parte recibir más. Pero aspiramos a solucionar estos problemas para poder brindar esos cupos adicionales que tenemos. La fundación, la cual es la encargada del manejo de la estación de Planitud El Socorro, le agradeció a todas las personas, aquellas empresas, entidades, pero en especial a los grupos folclóricos que hicieron presencia en esta actividad solidaria para llegar al fondo común de recoger el mayor número de beneficios para nuestros abuelitos y abuelitas. ¡Gracias! 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 Si usted, al ver esta información, aún desea donar y hacer parte de este fondo común para el beneficio de nuestros abuelitos del asilo El Socorro, aún lo puede hacer. Solamente debe acercarse a estas instalaciones que se encuentran ubicadas en el barrio El Socorro de Cincelepo. Ya regresamos. ZA Variedades. Canal 12, el canal de Sucre. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. ¿Busca el mejor alimento para sus mascotas o sus animales de finca? Surtigranjas es la solución. Con los mejores concentrados para perros, gatos, peces, ganado, bovino y equino. Además de todas sus especies de corral. Surtigranjas ofrecemos las mejores marcas para sus mascotas. Nutris, Ringo, Mirringo, Chunky, Eitalcán, Suministra, Italcol y Finca. Visítenos en la carrera 23, número 2228, Antiguo Mercado de Cinceleco. O en nuestra sucursal de la calle 38, número 16C63, Barrio Las Mercedes, Carretera Troncal de Occidente. Surtigranjas, alimentos concentrados. Cultura Ciudadana es caminar por la cebra. Así protegemos nuestra vida. Respetar la fila para subir al bus. Seguir las señales de tránsito. Darle prioridad al peatón. No obstaculizar el espacio público. Cultura Ciudadana es tener sentido de pertenencia por lo que nos pertenece. Yo cuido Cinceleco. Campaña del Metro Sabana. Transformamos Ciudad. IPS Salud a tu lado, sede Cristo Vencedor. Es una institución donde prestamos el servicio de rehabilitación en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas, llevando a cabo un apoyo integral con el equipo interdisciplinario para obtener una buena adherencia al tratamiento y prevenir recaídas posteriores a la reinserción social. Realizamos talleres, pintura, dibujo, temáticas sobre la sustancia psicoactiva, plan de mejoramiento, enfoque y metas a cumplir a la hora de ser rehabilitado. Ejercicios con el instructor deportólogo, rumbaterapia, destrezas, actividades físicas. IPS Salud a tu lado, sede Cristo Vencedor. Hermanos ucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos. Respetemos sus derechos. Recomendaciones preventivas ante la temporada de huracanes y vientos fuertes. Elabore con su familia un plan de emergencia. Revise techos, amarres y ventanas. Limpie canales. Reúnase con la comunidad e identifique objetos peligrosos. En caso de tormentas eléctricas, no se exponga. Reporte a las autoridades ambientales árboles de gran tamaño que representen una amenaza. Identifique a su familia. Llevarlas a un lugar seguro. Tenga a la mano un kit de primeros auxilios. Desconecte los servicios públicos. Durante la tormenta, gas, agua, aparatos electrónicos. La prevención es tarea de todos. Un mensaje de la Secretaría de Gobierno. Gobernación de Sucre. Hay un paraíso hechizado por las palabras. Una conciencia que se despierte en la escritura. Para celebrar uno de los eventos más importantes de las letras colombianas. Decimoprimer Encuentro Internacional de Escritores. Conciencia escrita. Poesía, arte y cultura. Sucre abre sus puertas al mundo. La Unión de Escritores de Sucre te espera. Mufit Saleymán, médico dermatólogo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estamos en el Centro Médico Eduardo V, calle 19, número 2020, consultorio 101. Comuníquese con nosotros al correo saleymán arroba hotmail punto com y a los teléfonos 300-802-4827 y al 282-4932. Mufit Saleymán, médico dermatólogo. Pensé que no podía hacerlo. Que los momentos se iban y yo seguía en el mismo lugar. Que las horas pasaban y mis ganas se dormían. Pensé que mi vida ya estaba escrita. Hasta que entendí que el tiempo es mío. Es nuestro. Yo decido qué hago con él. Yo trabajo, creo, aprendo, enseño. Yo lucho por mis metas sin importar dónde esté. Es el momento de crear mi historia. Vive la experiencia. Alcanza tus sueños. Secar Virtual. Continuamos con Zavariedades Canal 12 El canal de Sucre En un ambiente totalmente científico, se llevó a cabo una versión más del Congreso de Neurociencias, que año tras año se ha venido organizando aquí en la ciudad de Cincelejo. Liderado por la Universidad de Sucre, contó con la presencia especial de la eminencia en esta materia, el neurocirujano Guillermo Borja. Sí, el cuarto Congreso de Neurociencias ha sido organizado por los estudiantes de medicina de la Universidad de Sucre. Ellos, en sus inquietudes científicas, en su deseo de siempre formarse mejor, en ese deseo tan importante de servirle también a la comunidad, idearon este congreso. Se trata de un día, el viernes, de Neurociencias, todo lo que es lo neurológico, temas neurológicos, Neurología, Neurocirugía, Neurodiagnóstico, Neurofisiología. Y el segundo día, el sábado, se trata de las ciencias psiquiátricas, toda lo que es la parte psiquiátrica, con personas que tienen altísima experiencia, que tienen un buen desempeño a nivel nacional, que vienen de diferentes puntos del país, a colaborarnos, a prestar ese gran servicio, como profesionales, como personas muy expertas en todos los temas que se están manejando. Es un gran progreso para nuestra ciudad. Sin ser lejos se siente muy orgullosa, porque en cada uno de los eventos se nota la asistencia cada vez mayor, el entusiasmo como la gente viene a hacer sus presentaciones, como la gente viene a asistir a aprender tantas cosas nuevas, y ante todo, inspirar a las nuevas generaciones de médicos, de enfermeras, de fonoaudiólogas, de personas vinculadas al área de la salud, y que son tan importantes para la buena marcha en Cincelejo. A la par que se llevaba a cabo este congreso, se ubicaron algunos stands, donde se daban a conocer de innovación y tecnología, los últimos adelantos que se pueden generar en las áreas como laboratorio, química y farmacia. Uno de los presentes fue Drogas Medellín, por la ciudad de Cincelejo, cuya propietaria nos dio a conocer cuáles son los últimos adelantos y la importancia de hacer parte de un congreso como este. Pues nosotros apoyamos esta clase de eventos, porque van encaminados al desarrollo de la región, y apoyamos a los estudiantes de medicina en este importante congreso, que pues a nosotros nos beneficia, porque aquí venimos, nos dan a conocer los nuevos medicamentos que están saliendo para esta patología, como es lo de la neurociencia. Entonces, por eso nos ha gustado siempre participar, siempre que nos invitan, ahí estamos apoyándolos. De este congreso hicieron parte estudiantes de diferentes instituciones universitarias, profesionales de la ciudad de Cincelejo, en especial los de la Universidad de Sucre, con sus áreas de medicina y afines, los cuales se mostraron bastante satisfechos por este aprendizaje adquirido. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. Y después de una convocatoria que involucró a los colegios oficiales del departamento, se dio a conocer el afiche ganador, que será la imagen del 33º Encuentro Nacional de Bandas. Bueno, en esta versión 33 del Encuentro Nacional de Bandas, de la mano con la Secretaría de Educación Municipal y con el señor alcalde, tuvimos la oportunidad de descentralizar un poco la forma de cómo veníamos nosotros realizando el afiche promocional de cada versión. En esta oportunidad lo extendimos a los jóvenes escolarizados del municipio de Cincelejo, especialmente de las instituciones que se encuentran tanto en la zona urbana como en la zona rural, para que ellos, a través de toda la experiencia que tienen y en una categoría de aficionados, pudieran plasmar los elementos propios del encuentro. Se presentaron 35 trabajos, de los cuales se escogieron 3 trabajos, y dentro de esos 3 trabajos finalistas, se seleccionó un trabajo que reunió todos los elementos, se ajustó al reglamento, hay una expresión no solamente en temas de colores, sino que también hay una expresión en temas de elementos propios del Encuentro Nacional de Bandas, y la niña que resultó ganadora es la niña Daniela Serpa, ella es una joven que viene, tuvimos el conocimiento que viene siendo acompañada de algunos artistas propios del municipio de Cincelejo, y en esta oportunidad es una niña con un gran valor espiritual, con un gran valor artístico, y sobre todo que tiene todas las ganas de salir adelante, además porque presenta una discapacidad física, si así lo podíamos relacionar en esta oportunidad, porque es una niña que a pesar de no tener los dedos de su mano completo, es una niña que está llamada a la excelencia en estas obras artísticas y plásticas. Bueno, esta estrategia viene desde los inicios con el apoyo también de la organización del Club de Leones Cincelejo Sabana, quienes en años anteriores han venido liderando también toda esta apuesta, y ellos, junto con el Encuentro Nacional de Bandas, también como aliados estratégicos, han impulsado para que estos eventos se mantengan aún vigentes en el municipio de Cincelejo. Una gran sorpresa se llevaron los estudiantes del Colegio de Daniela cuando recibieron la visita del alcalde, la Secretaría de Educación y los organizadores del evento. Bueno, siempre hemos dicho que la cultura y el deporte complementado con las jornadas académicas se convierten en los ejes de transformación de cada ser humano, nos conduce por el camino del bien, así que la invitación a todos los jóvenes es que se incentiven a participar en estos eventos culturales que puedan construir desde sus primeros años de edad un buen camino a partir de esta clase de ejercicios. Y bueno, felicitar a Daniela, a todos sus compañeros, a su institución educativa por este gran logro y sobre todo por este gran ejemplo que nos da. Daniela Serpa, estudiante de la institución educativa San José, fue la ganadora del concurso. Esta niña nos ha dado un buen ejemplo de vida después de afrontar varias dificultades, nos ha demostrado cómo con su talento puede salir adelante. Bueno, pues en mi cuadro se llama Mi Fiesta. Yo me inspiré en todo lo que tenemos aquí en Sincelejo, en lo típico, ¿no? Y le puse mi fiesta porque en el cuadro muestra con alegría a la bailarina bailando, los instrumentos sonando, por eso yo le puse mi fiesta. Hay una representación de un niño. ¿Por qué un niño? ¿Por qué? Porque aquí en nuestra institución hay niños que tocan instrumentos, entonces por eso yo quise hacer el niño tocando el clarinete. Canal 12, el canal de Sucre. Qué gusto escuchar esa gaita. Estamos con Fiver Montesino, el director de la agrupación Zambatazón. La noticia hoy es el video que están lanzando esta agrupación que se llama La Comba al Palo. Pero antes de eso a mí me gustaría que habláramos un poquito de la historia de esta agrupación que me ha parecido muy interesante. Cuéntenos, director. Bueno, agradecido por su habilidad, por esta invitación. Sí, así como tú lo acabas de mencionar, acabamos de grabar nuestro primer videoclip denominado La Comba al Palo. Este es un tema del maestro Henry Ortiz que lo hemos transformado como la gaita urbana y ustedes lo van a ver en el video para que escuchen con todo cariño este tema bien rico. A pesar de que Zambatazón es una agrupación que ya tiene 30 años en la ciudad. A mí me gustaría que nos contara un poco de la historia, cómo nació, por qué el nombre, qué han hecho. Bueno, mira, te comento que Zambataz ha sido una escuela. Esto lo fundó Rubén Mesa y Neti Sánchez. Fueron los primeros fundadores que vienen del barrio Camilo Torres. Fueron los primeros que hicieron posible este nombre y de ahí empezamos a forjar. Y han pasado una cantidad de personas que han pasado por el proceso. Yo tengo 15 años de estar ya liderando el proceso de Zambatazón aquí en Cincelejo. ¿Y qué significa esa palabra Zambatazón? Bueno, Zamba es una trienia entre los mulatos, zambo e indígena. Sí, Bata es un tambor africano y el son, por supuesto, es el sabor que le coloca Zambatazón a todas sus presentaciones y todo lo que hace. Bueno, ¿y qué ha pasado durante todos estos años de existencia de Grupo? Mira que hemos venido de un proceso muy hermoso. Nosotros como entidad cultural aquí en el departamento de Zucre pues hemos venido ganando un espacio cultural donde hemos realizado, ya vamos a estar en la octava versión del encuentro de Gaitas, Pistos y Tambores. Se lo organiza Zambatazón. También tiene la escuela de formación artística Zambatazón. Y hemos estado viajando por todo Zucre. Hemos estado mostrando este trabajo tan bonito que hemos estado realizando. Ahora sí hablemos un poco del video que se está lanzando. Se llama La Comba al Palo. Cuéntenos cuál es la inspiración, de qué se trata el tema. Mira que, bueno, La Comba al Palo, como ustedes muy bien lo saben, bueno, es una curva de un árbol. Pero nosotros pues lo hemos tomado como un sitio donde Zambataz toca, donde Zambataz toca y va toda la gente a congregarse. Donde toda la gente va a ver a tocar a Zambataz. Y esto es un tema del maestro Henry Ortiz y que nosotros lo hemos transformado a una gaita urbana. Una gaita donde los jóvenes, donde la gente adulta, donde los niños también van a tener la posibilidad de bailarlo, de gozarlo y divertirse con este tema. La Comba al Palo Y cuéntenos qué tipo de novedad trae este video y esta nueva canción. Bueno, la novedad es que hemos incluido la parte de gaita con ritmo urbano, con un ritmo urbano. Esa ha sido la novedad donde hemos vinculado la batería, donde hemos vinculado el bajo, la guitarra y donde las voces han sido un factor fundamental en este proyecto. Música ¿De qué entidades recibieron apoyo? ¿Cómo han hecho ustedes para financiarse, para sacar adelante este proyecto tan importante, tan bonito para la región? Bueno, primero quiero darle gracias a Doris Fotografía, que fue la persona que inspiró este proyecto también y que nos dio la mano. Luego es que de aquí han venido mucha gente, el Fondo Mixto ahí nos dio un aporte pequeño, también la alcaldía y hay otros amigos que también creyeron en el proceso, pues hicieron parte de este proyecto tan hermoso, pues que hoy le mostramos a todos Cinceleos y que le hemos mostrado a Colombia y al mundo entero. Fibery, ¿cuáles son los escenarios que muestra el video? ¿Cómo es el proceso del video? Bueno, mira, hubieron unos escenarios concretos que fue un sitio que se llama aquí Norina Pizza, ahí fue donde hicimos el video central y las otras imágenes fueron capturadas en Plaza de Majahual y el Parque Santander. Esas fueron como que las imágenes ya centrales de nuestro video. La idea de rescatar un poco esos sitios especiales de la ciudad, ¿no? Sí, claro, nos da a conocer al mundo entero lo que es Cincelejo, desde su catedral hermosa que tenemos, la Plaza Majahual que es la pieza insigne de aquí del departamento de Sucre y de Colombia y bueno, lo importante es que demos a conocer a nuestra ciudad como tal a nivel internacional. Esperemos que sí, Fibery, le cuento que en mi tierra la Comba al Palo tiene un significado, no sé si aquí lo mismo, como cuando uno encuentra la Comba al Palo, encuentra como ese otro lado por donde se puede ir. Entonces esperemos que encuentren la Comba al Palo para llegarle a la juventud con la música tradicional y para que puedan mostrar toda esta belleza musical a nivel internacional, muchos éxitos. No, gracias a ustedes, a Sabaridades, por la oportunidad de darme, de mostrarle a Cincelejo, a Colombia y al mundo entero, pues, la música de Gaita, mostrarle a Cincelejo que conozcan lo mejor y lo más bonito aquí de Sucre. Gracias. A ustedes. Música Y así con música, como es habitual terminar nuestras secciones aquí en el Magazine Zavariedades, damos por terminada esta nueva emisión. No sin antes recordarles que nos deben seguir todos los domingos por aquí por el canal 12 de 1 a 1 y 30, con repetición los lunes de 1 y media a 2 de la tarde. Además, estamos a través de las redes sociales en el Facebook de nuestra directora Nayibe Paternina. No olviden que siempre estamos por aquí por el Magazine Zavariedades, con la mejor programación cultural solo para ustedes.